Aquí está Cocina con Gracia. Para esta pasta corta con boloñesa de pollo, sí, boloñesa de pollo, bueno, es que regularmente es de carne de res, o de ternera, o de cerdo, o combinadas, pero se me ocurrió hacerla así y me parece que es una opción deliciosa. Así que tienen los siguientes ingredientes. Una pechuga de pollo grande molida una sola vez, 8 tomates maduros medianos, 2 dientes de ajo, un gajo de cebolla larga, una rama pequeña de romero, sal y pimienta al gusto y, bueno, pasta corta de cualquier tipo, la que a ustedes les guste. Esta salsa les alcanza para 5 personas. Se licúan 4 tomates, primero 2, y se agregan el romero, los ajos, la cebolla y los 2 tomates restantes. Los 4 tomates que faltan se pican en cuadritos y se agregan faltando 5 minutos para terminar la cocción de la boloñesa y servirla. En una sartén grande o en una olla bajita grande, ponga un chorrito generoso de aceite a fuego medio alto. Agregue el pollo molido y deje unos segundos que se cocine por la parte de abajo, luego voltea y repita muchas veces el proceso hasta que se cocine bien. Bien, igualmente con la misma espátula, como lo estoy haciendo yo en la imagen que ustedes están viendo, hagan de cuenta que la están picando porque se puede pegar en grumos y eso no queda bonito, entonces que quede suelta esa carne de pollo molida. Luego hay que tener en cuenta que el pollo suelta bastante agua, así que deje que se reduzca un poco, agregue el licuado de tomate, revuelva hasta que todo se incorpore, agregue la sal y la pimienta al gusto, tape unos 5 minutos y haga una pausa en lo siguiente. Como la pasta ya va a estar, aproveche el vapor del agua y ponga a cocinar los espárragos, los tapa y vuelva a la salsa. Ahí ya han pasado unos 5 minutos. Adicione ahora el tomate en cuadritos y vuelva a tapar otros 5 minutos. Luego sirva la pasta, ponga encima la boloñesa de pollo, decore con una ramita de romero y ponga al lado los espárragos. Esto los puede aderezar con una vinagreta o con aceite de oliva y sal o como usted prefiera. Sé que esta receta les va a encantar, yo no le puse queso parmesano, si quieren lo pueden hacer. Y disfrútenla. Recuerden, la vida comienza cuando uno quiere.